Buenas flipis, vamos a darle un poquito de lo que viene a ser Matraca a Warhammer Quest Ah, sí, a ver, a ver, a ver, a ver Vamos a buscar y a hacer otra misión roja, ¿vale? A ver qué nivel aconsejan y demás, pero bueno, a ver, ¿qué tal? Vamos a hacer una blanca para así poder acceder a una nueva región y así poder hacer una roja Que es la que nos dan arriba los indicadores, así que vamos a darle un poco El juego está siendo complicadete, ¿vale? Así que vamos a hacer lo que podamos Vamos, avanzamos Venga, pues por ejemplo aquí al lado Ya estábamos tardando en que apareciera algún espécimen Lo que sí, atacan bastante, tengo armas curiosas, pero no terminan de hacer ataques críticos No atacamos bien, no atacamos bien Porque por ejemplo, este tiene furia, es decir, si es verdad que ataca muy fuerte Pero... no, 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 es decir, falla más de lo que ataca, vamos, básicamente eso Y... ya está Porque no podemos hacer más nada Rezamos siempre, siempre rezamos para que fallen, ¿vale? Voy a bajar aquí abajo, a ver si desde aquí le puedo dar también a ese Y gano algo de... tiempo, bien Avanzamos Avanzamos Y le damos Vale Bueno, pues agregamos Y... vamos a ver qué tal Venga Proseguimos Ahí está Finalizamos turno Y bueno, aparecen ya... Yo al que le temo es este, ¿vale? 24 Tampoco parece muy fuerte Pero sí es verdad que los zombies esto nos complican bastante la vida Porque son muy duros En fin, porque tienen a este colega que es la leche Que él nos da, pues... nos complica la vida A más no poder Vergo, Dios, antes he pegado a 28 y ahora pega a 12 Vale, venga, también me vale a 12 Mientras que golpeé, me vale todo Voy a atacar con flechas al de atrás Para así que estos tres no dejar que avancen, ¿vale? Voy a atacar solo al de abajo Y así mientras estén estos dos en su sitio Pues... Pues este no puede entrar, que es el que nos preocupa Lo malo es que también tiene una regeneración a todos los... ¿Veis? Acaban de regenerar vidas Eso es lo malo del colega este de aquí atrás Pero bueno, también... También quiero... Bueno, quería esperar que se acercara un poco Ahora... No, Dalas no Tenemos el nivel de curación Es el que más herido está Así que vamos a atacar aquí abajo Vale, perfecto Bien Y este... Y este, bueno Vamos a intentarlo otra vez A ver si atacamos Bueno, pues abajo para abrir hueco Tampoco Oh... Que mal Que mal, que mal Bueno, no pasa nada Voy para allá con este A ver si puede ser que... Puede ser Nada Bueno, estamos en las mismas Ahora lanzarás el gritito Vale No... No ha... Sí, me ha matado al colega Me ha matado al menos adecuado Pero bueno Menos más que ya está ahí Recuperado Vamos a quitarlo de en medio Porque... La verdad que... La verdad que no Que lo llevamos ahí un poco Con las prisas Lo llevamos un poco De aquella manera Cuando, bueno Hay que tenerlo un poco En consideración De que es el que nos cura Es el que... Bueno, con hechizos puede Ayudar ¿Veis lo que os digo? Sigue atacando Veis, 26 Pero después de fallar La tira Entonces, bueno A ver Si este por lo menos atacas Así de dos en dos No vale de mucho Pero bueno Ven a ver si este Quiere de un flechazo Lo matamos con 11 Esto es lo que me da coraje Que... Ahora Vuelven Ay, sí, 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 sí Bueno Me tengo que intentar Quitar este de en medio Así que primero voy a intentar Otra vez con flechas No, no, no Ataco abajo Para acercarme con Bien Para acercarme Pero bueno Ahora no me voy a acercar Voy a esperar Voy a intentar atacar De arriba A ver si hace un golpe mortal Y... Bien, perfecto Ha salido al final La cosa bien Vamos a... Nada Vale Vale Perfecto Bueno Ya podemos Respirar un poquito Porque... Uff El mago es el único Que no puede morir No puede faltar ¿Ves? Porque él nos da poción Él nos da cura En fin Entonces él es el único Que no puede faltar Vale Pues bueno Vamos a entrar A la siguiente sala Mmm... Sin salida Perfecto Es decir El camino era al contrario Así que Vamos a intentar acabar Rápido Con Estos Amigos Vale Muy bien Otra vez Abajo A ver Bueno Vale Bastante bien Lo malo de esto Bueno Me voy a arriesgar Aunque Hay arqueros Pero bueno Arqueros Solo dos Y espero quitarme En la ronda De ahora A ver si no Me atacan al mago ¿Ves? Esto ya es más preocupante Esto ya es más preocupante Pero bueno Tengo aquí también El sombrero Del colegio Y el anillo ¿Vale? Así que bueno En principio No vamos a utilizar Nada de eso Que más me preocupa Es el mago Entonces voy a Intentar quitarlo Un poco del medio A ver Bien Vale Lo voy a intentar Quitar del medio Ahí más o menos Y bueno Vale Vale Ataco aquí Para poder Intentar No puedo Porque está anclado Bueno Pues vamos a atacar Entonces A otro arquero Vale Perfecto Ya solo queda Un arquero Y En principio Espero no haber metido La pata Con Habiendo puesto El mago No vaya a ser Que la araña Se vaya para allá Venga Bien Nos quedan dos Vivos De los enemigos Por supuesto Vale Ya tengo Ya tengo Niebla de curación Y Me curaré Bueno Vamos a movernos En verdad Si Vamos a movernos Porque está con la terra araña Y no puede tirar Vale Nos movemos Con Ahí Y Listo Así que ahora Bueno Hay que volver Atrás Atrás Hay que volver atrás Porque El camino No es el adecuado Entonces Niebla de curación A ver 15 10 Y 8 El mago Siempre A ver Siempre dentro De 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 Siempre dentro De Lo lógico Si el mago Es el que Nada Se nos puede quedar Nunca A ver Bueno Nada No quiere No quiere Vale Bien, vale Bueno, vamos a Esperar que no pase nada Preocupante Tampoco son nada del otro mundo Pero bueno, puede ocurrir siempre ¿Veis? 24 18 Y Y Muerto No nos vamos del turno sin Niebla de curación, ¿vale? Y finalizamos Y volvemos atrás Esperemos no A ver si no se nos hace muy larga Esta mazmorra Tienen niebla de curación de nuevo Vamos a dársela Ahí Bueno, 8 zombies de nuevo Parece que no nos dejan No nos dejan respirar mucho Esta gente, la verdad Son zombies de 8 De 4, que diga Entonces, bueno Suelen Suelen quitárselo del medio Fácil No suelen poner mucha resistencia Y solemos tener un ataque doble En fin Un ataque doble Porque hacemos un golpe mortal Y el golpe mortal Va atacando a todos Los demás A los que tienen al lado Entonces, bueno A ver si Puede ser que No falle el enano Vale Me ha dejado uno vivo Bueno Me quita 4 Voy a ver A ver si me muevo aquí Le puedo dar Vale Esto lo hago para intentar No se puede Bueno Pues nada Para intentar Ganar movimiento Pero No ha podido ser Entonces Nada No finalizamos turno Sin utilizar Niebla 12, 14, 10 Bueno Voy a terminar de curarme al mago Finalizamos turno Proseguimos Ahora hacia abajo era Podemos utilizar otra vez Niebla de curación Vale Contra este Que le falta Vale Finalizamos Y Seguimos Los dejamos preparadito Para A la hora Niebla de curación Voy a terminar de intentar Poner el mago Ahí Finalizamos Y ahora bueno Prepararse Porque No tardará mucho En Vale Mi consejo Poneros aquí a uno fuertecito Y aquí a otro Y así nos pasan Y con la arquera Si no sale la cosa bien Pues podremos ir atacando Vale Vamos a intentar poner el otro aquí Una más aquí Y este aquí Y este aquí Entonces Niebla Y este tiene Pues Vamos a intentar Quitarnos del medio A Si puede ser Algún alquero Que no va a poder ser Entonces bueno Tenemos que avanzar 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 Vale Vamos a A ver Los arqueros A ver si pueden ser Que parece que no quiere Quitárselo del medio Pues nada No pasa nada Lo buscamos con Con el bicharraco este Venga Venga A ver si eres capaz Siquiera Vamos yo creo que Si se la deja acá Encima del dedo gordo Del pie lo mata Pero es que No lo entiendo Vamos No lo entiendo En este caso No voy a utilizar Ni la de curación Voy a utilizar Saeta Y voy a utilizarla aquí Porque mira Autoriza todo el círculo ¿Vale? Vale Bueno Medianamente Bien Lo malo que sí Los arqueros hay detrás Y claro Como no No nos van a dejar Hacer De las nuestras Entonces bueno Voy a intentar otra vez Matar a un arquero Bien Hombre Bien Menos mal que ataca Al otro arquero No ha podido ser Era de esperar Vamos a probar el volario Aunque muchas veces Perdemos Pero en este caso Hemos ganado Ay señor No puede ser Vale Y Nada Se nos quedará vivo Pase lo que pase ¿No? Ah no Mira Tenemos otro ataque ¿Si veis? Pues eso Bueno Vamos a darle prioridad Al de abajo Que es Arquero Si nos queda alguno Que no nos queda Así que nada Es que Es que vienen muchos 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 Entonces Vamos a probar otra vez Lo mismo Vamos a intentar matar El arquero Bien Vale Perfecto Ahora sí Vale Vamos a A por este Y vamos a Desanclar Este que está A ver Perfecto Bueno Nos queda un ataque Todavía Vamos a intentar Atacar a este No se puede Pues nada A ver si Bien Se ha enfadado El enanito Muy bien Y nada 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 Vamos a Niebla 14 3 3 3 Ahora le doy a la arquera Porque ya va llegando al final Entonces bueno Me conviene Me conviene que la arquera Este también bien Pero sin embargo ahora Pues ya me doy yo Curación Vale Estoy anclado Y no puedo darle Vale Pues nada Venga aquí Aquí Bien Perfecto Señores Bueno No vamos a finalizar el turno Vamos a ver primero A ver si tenemos algo por aquí Que pueda ponerse Vale Porque A ver Hemos cogido ante algo Pero es esto Que es Un guardabrazos Bueno pues Tenemos un espacio libre El arco Tenemos un arco mejor ¿Verdad? Si Bueno pues Queda Rezar un poco Bueno Voy a poner este Daño De fuego Al mago Pergamino mayor De fuego Por si Se ve apurado Y tal Pues que Que la lie Vale 8 9 Vale Proseguimos Muy bien Muy bien Perfecto Y Para adelante Bueno pues ya Se acerca Se acerca Al final De la mazmorra Vosotros Como ya os digo Podéis Podéis Ampliar con la ruleta De ratón Como os guste A mi sin embargo No me gusta No me gusta Jugar Si Es decir A mi me gusta jugar Cerquita Que yo vaya viendo bien A los A los personajes Para que no haya Ningún tipo De confusión Vale Cuando los guerreros Se acercan A nivel Tal 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 No leo esto Porque no es fundamental Así que quien quiera Lo pausa Vale Pues esto es ya Esto es ya Son todo arqueros Vale Entonces bueno Vamos a intentar Coger posiciones En condiciones Para Intentar quitarnos Del medio Lo máximo arqueros Posible Ya que Nos hacen un poco La vida Imposible Vale Nos acercamos Y ahora con la arquera Si vamos a intentar Bueno Al más lejano Perfecto Y Por ejemplo A este Para que El ogro Se acerque del todo Si el ogro Podrá entrar Que no quiere entrar Pues nada Pues por ese lado No pasa nada Claro Era de esperar Que viniera Visita Bueno 58 Voy a ver Que tal Si mato a este No puede ser Voy a intentar matar Entonces ahora Al arquero Mal 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 Es que quería matar A este Para Dar la vuelta Pero tampoco voy a poder Dar la vuelta Para darle por detrás Nunca mejor dicho Ah pero bueno La puedo utilizar A cualquier distancia Vale vale Bueno Entonces primero vamos a Perfecto 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 Y perfecto Ya veis Pues Todo perfecto Es decir Vale Lo que no sabía Que atacaba también A mis Famosas Tropas Pero bueno Malamente Mal asunto Venga vale Este si ataca Vale Lo he tirado en mal momento Porque no sabía Que atacaba También a mis tropas Entonces Bueno Nos hemos librado Yo creo que si Que puede que Que lo terminemos Vale Perfecto Aquí ahora A ver si le da 11 Por lo menos Venga hombre 11 Muy bien 10 Y ahora nos quedan 7 Yo creo que si Vamos a dejarle Al mago Para que suba de nivel Vale Lo dejamos Dejamos que mate En este caso Pues que mate Siempre No va a poder ser Que mate El más débil Para así poder Para así poder Subir de nivel Con él Pero bueno En este caso No nos Teníamos tan poca vida Que no podemos Arriesgarnos A que ocurra esto Vale Venga Vamos ahora Por la misión A ver si sube Alguno de nivel Vale Tenemos dos subidas De nivel Ya veis Hemos matado A ciento de la madre Y como digo El mago Sube experiencia Regenerando A los amigos También A los aliados Entonces bueno Vamos a descubrir Una nueva Un nuevo asentamiento Woldorf In the night And the hater Vamos para abajo Viajamos Al pueblo En el pueblo Nos darán Algunas nuevas misiones Quizás El problema Con los Halfling La aldea Está rodada Maltrecha Único guardia Con una despedida Armadura Protege Cuerga Silencio Cuando os aproximáis Anza la mano Ah Conozca vuestras reales Se me oye Tal Os interesa Buscáis aventura No pues nada Vamos a buscar aventura Profitario Tal 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 Pausad Ha oído que venía El cielo que venía Valiente Tal Esto lo que tengo Perfecto Vale Problemas con los Halfling Mines Y A ver Si quiere Esto cargar Sin problema Pillando no está Veis El humito Veis Esto Pero que le pasa No quiere Cargar mi personaje No No quiere No A ver Esto que da Dos resistencias Un máximo de heridas Venga Voy a cambiarlo No pasa nada No pasa nada Hola Que pasa con mis Personajes Se han quedado Pillin Vamos a tener que salir Y entrar Oh my god No puede ser Vale Parece que ha habido Una perla Del juego ¿No? Porque es que El juego Me va perfecto Hola ¿Qué tal? Venga Ya veis aquí En directo Un fallo Del juego Vamos a salir Y vamos a entrar De nuevo A ver si El fallo No está Veis El fallo Ya no está Porque directamente La misión Me sale Y la misión roja De la que os hablaba Antes Y aquí estamos Más que nada A mí lo que me preocupaba Era que Había que subir ya El nivel Nivel 4 Del elfo forestal Golpe destructivo Cuando se activan los ataques realizados por el forestal Tiene un 50% de probabilidad en el blanco Vale Y vamos a Zona de entramiento Con el Mago Que estaba en nivel 2 Y subo al 3 Firo nocturno Torga el guerrero Objetivo Un ataque Cuerpo a cuerpo adicional Para el turno Perfecto Sin que Bueno A ver si se ha guardado Ya Si se ha guardado Vale Vamos a vender Cosas Aquí podremos Comprar cosas Pero No Estas cosas Sirven para venderlas Como ya os digo en el vídeo anterior Esto tenemos ya uno mejor Esto Es para los Queridísimos Personajes Que hay que comprar Es decir Porque ya no vale Con las nuevas generaciones No vale ya comprar el juego No Tienes que comprar el juego Y gastarte mucho más dinerito después Vale Por lo tanto No voy a gastar más dinerito No quiero gastar más dinerito Así que Esto es lo que hay Sopa No quiero sopa Quiero Fuerza Eh ¿Esto para qué sirve? Porque no tengo dinero Si no lo compraría A ver Qué ocurre con eso Pero bueno Vamos a Vamos a gastar dinero En Venga Vamos a probarlo Y bueno También vamos a probarlo Venga Vamos a A derrochar un poco ¿Hola? ¿No me deja colocárselo a nadie? Ah El celular Cazador de brujas Qué fallo tío Cazador de brujas Hostia Qué fallo tío Y ahora Nos ha costado 400 pavos Y lo vendemos por 100 Es que no lo entiendo tío Si tú Reconoces que solo tengo X jugadores tío ¿Para qué me dejas comprar Otras cosas? En fin Qué coraje me da Qué coraje me da tío Qué coraje me da Macho Esto no Es que no puede ser Es que no puede ser Pero bueno Venga Da igual Vamos a Hacer caso omiso A esta Cuestión Porque si no Nos podremos llevar aquí Hablando de De la mierda De las nuevas generaciones Pues toda la vida Vale Vamos a Ya equipar al mago Con No podemos Bueno venga Porque tenemos al mago Hay que comprarle algo En condiciones Así que bueno Nivel 2 recomendado Tenemos bastante Nivelcidio Y bueno Vamos a por A por esta misión Nueva Y listo A ver qué tal El problema con los Half-Flame In the Night In Flame Mine Preparamos ya No sabemos Qué podemos encontrar Así que bueno Dejamos todos listos Para Empezar Vale Nada Vamos preparando La película Vale Venga Y Vale La fuerza Bien todo esto De fuerza No son acumulativos Si no sería Maravilloso Pero no No lo son Bueno Vamos a ver Qué tal Bueno Tienen 5 Yo creo que sí Que podemos Vale Bueno Vamos a ver Porque ahora La forestal La arquera La arquera Pues bueno Esperemos que Vale Falla Pues nada Pues por lo menos A ver si matamos al de arriba Vale Pues Venga Pues no No lo matamos Si la probabilidad De los ataques Bueno Pues Ya sabéis Vale Bueno Pues Bueno A ver Que debe ir por aquí Si hay Si tenemos Frío nocturno Que es la probabilidad De ataque Así que bueno Finalizamos Nos aparecen Más bichos Chamán Aquí debajo Está el chamán Vamos a ver Qué tal 5 De vida Tienen Por lo tanto Puede ser Que lo matemos Vamos a ver Ahí Y No Bueno Pues vamos a esperar Al chamán A ver si Quiere Ah No quiero subir Bueno Pues nosotros Tampoco vamos a subir La verdad Vamos a ver Si él quiere No vale Que vamos a tenerlo Que ir a buscar directamente Pues nada Venga Vamos a buscarlo Ya está No pasa nada Venga Desde aquí Y Tiene 23 No lo mataremos Pero bueno Si él no quiere venir Nosotros No vamos a ir Pues ya está Esto es así Que no quieres venir No venga Bueno Un hedor Ahora a ver Qué nos ocurre Menos una debilidad De arma Menos una debilidad De arma Ay señor Por qué ocurren Estas cosas Vale Pues vamos Vamos a Avanzar A ver Venga Hay dos Yo voy a intentar Tirar por la derecha A ver si Bueno Si Si a ver si hay suerte O si no se nos complica No Más que nada No es por la complicación Es por el tiempo Que Que nos va a requerir Entonces la grabación Pues se hace Un poquito más larga Porque ya os digo No me gusta Dejar Las cosas medias Y Me gusta Pues eso Que avancemos Junto Igual que empezamos Pues Lo acabemos Vale Tiene toda la pinta Que directamente Pues es Un sin salida Que es Lo anterior Entonces bueno Voy a intentar Ir con este Y Con estos dos Quizás Pues pueda Acabar Pero bueno No Voy a acercarme También con este Porque Esto No tengo saeta Vale Pues A ver que tal Venga Vamos a dejar El mago Por detrás Atrás Vale Eh Venga A ver si hace Golpe mortal Perfecto Joder Macho Venga Golpe mortal Y fallo Y fallo Y así puedo seguir Por esta mañana Vale Ya si tengo Vientos Pero no llega Pero no llega No llega No llega No llega No llega Entonces bueno Vamos a ver De nuevo Vale Golpe mortal Vale Y esperemos que Perfecto Uh Interesante Voy a ver ya A ver si puedo equipar Algo de esto Que tengo 7 a 11 De daño No me merece La pena La verdad No merece La pena Vale Vale Pues No me gusta Levarlo separados Pero bueno Esperemos que no Que no Suceda O O ocurra Nada por aquí Cerquita Así que nada Seguimos 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 Manteniéndose juntos Bueno Venga Venga Vale Aquí hay bichos nuevos Bueno Me voy a poner aquí A ver si puedo Vale Yo espero matar A los 3 Eh Me reitero Espero matar A los 3 Que te la bajita Acostado Padre Vale 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 Bueno Ahora que ya estamos Todos juntos Esperemos Entrar ya En la sala Final Efectivamente Eh Jejeje ¿Quién es? Este verdad 36 Buf Bueno Como ya os digo Voy a acercar Porque no me gusta Aún escaneo rápido No hay Si hay un par de arqueros Tres arqueros Tres Tres arqueros Entonces bueno Vale Que como simplemente Son arqueros Pues me voy a mantener En la distancia Voy a intentar matar A los arqueros Lejanos Bien Y ahora este Y dejamos a este Que está medianamente cerca Para matarlo Con alguno De De estos Es que no sé Si tengo saeta Tengo saeta Venga Perfecto Perfecto Ah Tengo otra saeta Pues A por ello Bien Vale Pues Bueno He tirado las dos saetas Y no he guardado nada Eh Básicamente porque Bueno Espero que Que esta situación No se ponga muy Muy fea Parece que los bichos No son muy Muy Malejos Mejor dicho No son muy Dañinos Así que bueno Vale Ataco primero al débil Para hacer un Golpe mortal Y poder atacar después Debería haber atacado Primero a este Pero bueno No pasa nada Vale Pues yo entonces Lo que voy a hacer Me voy a acercar Con Me voy a acercar Con Voy a matar Al de arriba Ahí está Y voy a utilizar El anillo Para Matarlo Y a ver si me da Experiencia Vale Y así gano algo de experiencia Con Con el mago Que lo tengo de experiencia Regular Y bueno Esto parece Ser todo Hemos ganado No ha sido Difícil Difícil Esta vez No han aparecido Muchos Bichos Y hemos ganado Algo de experiencia Tampoco mucho Pero bueno Bueno Ahí estamos Vamos a subir El personaje De nivel Aquí tenéis El problema Con los Half Por fin La mamorra Tal 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 Ya sabéis Pausad Hemos recibido Hemos recibido 200 de oro El problema Con los Half Y aquí tenéis La quinta Misión Volvemos Subir Ah no No tenemos Ninguna subida No Pues entonces Vamos a intentar Vender algo Que hayamos Cogido por ahí Y esto La túnica No nos vale Entonces bueno Vamos a ver Que hay por ahí En comprar Quiero probar Lo de la cabeza De la suerte La voy a comprar A ver Si se dice Que la cabeza De conejo Da buena suerte No hay razón Para no creer Que la cabeza De conejo Da mucho más Que encima Es un accesorio Un artículo Excepcional Es que Me parece Lo que pasa es que Del juego ya me espero Cualquier cosa Pero bueno Vamos a Voy a comprarlo No sé si nadie Lo habrá comprado Pero bueno Aquí tenéis Como Había que echarle Un poco De aquella manera Vamos a A ponérsela Por ejemplo Al mago Aunque lo mata No sé si ponérsela Por ejemplo A este que mate Voy a ponerse Alguno que mate Ahí está Y Nada Esto Como diría Bukun Esto es todo amigos Y nada El próximo día más Y mejor con Warhammer Quest